El Conservatorio de Música Arturo Beruti de nuestra ciudad tiene más de 50 años y una larga trayectoria y prestigio en la formación artística y específicamente musical en la ciudad de San Francisco y en toda la región. Hay una creencia de que el Conservatorio es para ir a dedicar muchas horas al estudio musical y que solo gente que pueda tener un alto rango de conocimiento en instrumentos puede brindarse de esa manera a la música. Sin embargo, vienen trabajando en un cambio de paradigma, un cambio de paradigma que tiene que ver con que todo el ciudadano desde muy pequeños que quieran acercarse al conocimiento de la música y de algún instrumento pueda hacerlo. De este cambio de paradigma hablamos con la licenciada María Teresa Fruzzo, que es la directora del Conservatorio y nos da detalles de cómo se está trabajando y qué implica esta formación musical desde muy chiquitos, desde los tres años hasta los adultos mayores. Estamos con la licenciada María Teresa Fruzzo, gracias por acompañarnos. La idea de esta convocatoria es conocer cómo viene trabajando el Conservatorio, una institución que tiene su presencia desde años en la ciudad de San Francisco, vinculada al arte, a la música específicamente, y por ahí no hay tanta visibilidad acerca de lo que pasa puertas adentro, que es muy rico, entendemos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, primero gracias por haberme invitado. Sí, el Conservatorio tiene todo un nombre y un prestigio, porque el año pasado celebramos los 50 años, pero junto con eso, desde los últimos 10 o 15 años, ha sido motivo de profundas transformaciones. Transformaciones que también han ido, a su vez, sufriendo sus adecuaciones y sus mejoras. Yo creo que estamos en un momento en que, evidentemente, puertas adentro, se cambió completamente el paradigma de la enseñanza y del aprendizaje en el conservatorio, a tal punto que nuestros últimos temas de debate dentro del colectivo docente es qué conserva el conservatorio, qué tiene que conservar el conservatorio y qué no es necesario, porque podemos recuperar ciertos valores, ciertos contenidos, ciertos paradigmas, aún con músicas más nuevas, más amables, más contemporáneas. Esta visión de que lo bueno estaba solamente en un determinado formato, en un determinado tipo de música, con una determinada forma de hacerla, ha sido puesto en cuestionamiento. Incluso, todavía no hemos terminado el debate porque también contamos con una institución donde los docentes hemos sido, y me incluyo, formados con otros paradigmas. Un paradigma que es casi el que se escucha, o el que todavía la gente nos relaciona. El conservatorio es solamente para música clásica, hay que pensar que uno tiene que ir a estudiar un instrumento de forma muy seria, solamente un cierto lenguaje musical, practicar muchos días, y hay que ser muy talentoso. Y no, la verdad es que no, al conservatorio lo formamos la gente normal, desde la directora para abajo, que han tenido mucho talento, o quienes tampoco hemos tenido tanto talento y no hemos sido niños prodigios, pero que lo que básicamente nos gusta es la música, es la experiencia musical, es lo que nos permite la música, que es o comunicarnos, o expresarnos de alguna manera, o entender otro lenguaje, ¿no? Así como hay gente que estudia chino, y uno por ahí dice, ¿qué le encontrará? Bueno, necesita conocer otro lenguaje. En el conservatorio enseñamos ese lenguaje musical. Lo enseñamos con métodos modernos, más nuevos. El lenguaje musical, que es la alfabetización, ya no es para nada. Esa forma rígida que existía hace muchos años que se llamaba teoría y solfeo, ahora es una adecuación en base a leer y escribir lo que el estudiante propone como música, y nosotros se lo enseñamos a decodificar. Qué interesante, ¿no? Porque como decía, durante muchos años, históricamente, circuló esa idea de que el conservatorio estaba ceñido a determinada concepción musical, e incluso ir a estudiar al conservatorio era saber de una alta dedicación de horas y de años para el estudio de la música y de un instrumento. Ya no es así. No es así, porque vos elegís tu destino, ¿no? Es como cualquier deporte. Si querés ser un excelente futbolista, seguramente ensayarás mucho y vos vas a tener una dedicación y unas ganas de practicar mucho. Y hay otros que quieren ir a jugar a la pelota, nada más. En el conservatorio pasa un poco eso. ¿Cuáles son esas trayectorias que hoy ofrece el conservatorio? El conservatorio ofrece trayectorias musicales que pasen por la experiencia, una experiencia agradable de aprender a hacer música desde los tres años, con un método muy interesante, que es el método Suzuki, donde los chicos por oído y por imitación van tocando violín. Entonces tenemos los chiquitos desde tres años hasta los seis, después tenemos un espacio que se llama Pequeños Instrumentistas, para los niños de jardín de cuatro, cinco, seis años. Después tenemos un ciclo infantil que va paralelo a la escuela primaria con cuatro años y después tenemos una formación básica de tres años y un profesorado, para el cual tenés que ingresar con la secundaria solamente, sin ningún otro conocimiento. Y si querés, podés, al cabo de los cuatro años o el tiempo que vos decidas, llevarte un título de Validez Nacional para dar clases de música. En el Interi nosotros te vamos dando todos los espacios que nosotros ofrecemos y vos los elegís. Tenemos lenguaje musical, tenemos ensamble que es para formar una banda. Si vos sabes tocar algo, te aprovechamos, aprovechamos tu experiencia. Si querés aprender otro instrumento, nosotros tenemos aulas equipadas con todos los instrumentos de última tecnología, de baterías, teclados, bajos, con todas las amplificaciones para que también te sepas grabar, te sepas ecualizar tus sonidos. Y después tenemos los instrumentos que elegís el que quieras. Piano, por supuesto, piano, guitarra, violín, saxo, flauta, clarinete, canto, percusión, oboe, violonchelo y violín. Tenemos todos los instrumentos. Es interesante esto que refería, de que se empieza en este nuevo paradigma a trabajar sobre los saberes y las expectativas del propio alumno, cosa que antes quizás no era así. Antes, la educación, sobre todo la educación musical, en organismos como el conservatorio, que es muy académico, el centro era el contenido, lo que había que aprender. Entonces el docente y el alumno tenían que abocarse a eso. No había margen para creatividad. Lo digo con todo respeto esto, ¿no? Pero la creatividad se ceñía a interpretar lo que estaba escrito. Y había una forma, un protocolo de hacerlo. Si tu vocación y tu experiencia y tu dedicación se identificaban con ese protocolo, bueno, podías terminar la carrera. Y en el interin probablemente quedaron, sin completar esa experiencia, muchas personas que quizás tienen algún dejo de frustración porque el paradigma era ser un pianista de concierto o un violinista de concierto. Y bueno, quienes no teníamos ese nivel, por ahí hemos tenido que readaptarnos. Y ahora estamos, como la mayor parte de la educación, deconstruyendo, que no es fácil, porque cuando hay una imagen y un paradigma tan fuerte, la deconstrucción lleva mucho también de tiempos personales, ¿no? De opciones personales, también en estudiantes, en docentes, en familias. Así que estamos en ese proceso, pero al mismo tiempo resignificando nuevas prácticas. Y bueno, siempre es muy interesante porque es un conservatorio, así que la creatividad tiene que estar ahí todos los días. Nos está esperando y la tenemos que sorprender. Y la verdad que tenemos muchas gratificaciones porque es una institución que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Tiene 700 alumnos desde los 3 años hasta los 75, porque tenemos talleres para adultos, y 50 docentes de todas las especialidades. Así que es bien interesante. Y tenemos otras cosas que son muy positivas. En nuestro establecimiento no hay violencia, no tenemos una pared pintada, no tenemos un banco escrito, porque como no es obligatorio, va el que quiere. Entonces hay una magia muy especial en el conservatorio. Es interesante también ese perfil, ¿no? El conservatorio, porque... Y ustedes lo deben ver desde los chiquitos que van, cómo, qué le aporta al niño la música, el acercamiento al arte, ¿no? Y esa convivencia entre las horas de conservatorio y la escuela también. Claro, claro, porque quienes van al conservatorio casi tienen una escolaridad paralela, pero libre. Estos nuevos paradigmas que te estoy diciendo de una nueva organización, también permiten que cualquier persona en cualquier época del año, si descubre que tiene ganas de ir al conservatorio, se puede matricular. Entonces, eso también acerca, ¿no? Y es tarea del docente recibirlo y adecuarse a los objetivos y a una técnica y a una didáctica como para que alcance sus objetivos en el tiempo en que plantea el estudiante. Así que son nuevas vivencias que, no obstante, están generando mucha movilidad al interior del conservatorio, como todo cambio lleva sus tiempos y lleva sus adecuaciones y también ensayo y error, ¿no? Porque hemos avanzado muchísimo y en otras situaciones hemos tenido que recalcular y entre todos en equipo plantear nuestras dudas y reprogramarnos o recalcularnos en nuestras direcciones para que lo que más importante no deje nunca de vislumbrarse, que es el acompañar la trayectoria del estudiante y tener un estudiante que se sienta motivado, impulsado a su creatividad y que transite el tiempo que él determine de la manera más formativa y más amable posible. Me decía, hace tres años creo que vienen trabajando en este nuevo paradigma. ¿Han notado en la matrícula más afluencia? ¿Cómo viene el proceso? Sí, 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 porque te repito, este número de estudiantes, 700 estudiantes nos posiciona como grandes colegios de la ciudad en algo que es absolutamente optativo y que no solamente involucra a los estudiantes sino muchas veces a la familia porque la mayor parte son niños. nosotros tenemos 100 alumnos aproximadamente en el nivel superior en el profesorado el resto de los 700 son niños, adolescentes, adultos, muy adultos que por ahí se jubilan y dicen, ay yo siempre soñé tocar el piano bueno, tenemos una profesora y un profesor de piano y de guitarra que también te va a ayudar a vos para que puedas hacerlo nosotros ofrecemos los instrumentos en el conservatorio porque es una institución pública por lo tanto es gratuita se maneja con un mínimo aporte de cooperadora que como tal es voluntaria pero tratamos también de optimizar los recursos para que un alumno que de repente quiere estudiar violonchelo y no sabe si le gusta o no y es un instrumento de un costo tiene el instrumento para que no solamente tenga su clase con el profe sino que puede ir a practicar y disponga del instrumento el oboe, las baterías que son instrumentos costosos así que eso también lo brindamos en el conservatorio y eso sí se refleja en la matrícula porque la verdad es que muchas veces nos asombra cuando tenemos las galas o las audiciones que se llena el Zoom, a veces nos queda chico porque ir a escuchar a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto que haga música es ir a compartir un momento donde él a pesar de toda la adrenalina que significa subir a un escenario es feliz entonces eso nos posiciona casi de una manera ideal es una institución un poco ideal porque cuando subimos al escenario somos artistas y bueno, nos vinculamos con un momento feliz o un espacio feliz del alma seguramente finalmente este impacto en la matrícula en recursos está preparada la institución para recibirlo no son recursos de tipo de instrumentos o recursos económicos para solventar la escuela sino fundamentalmente también en las cuestiones edilicias y físicas sí, bueno, nosotros somos muy afortunados porque tenemos una escuela que compartimos con Bellas Artes en un lugar excepcional porque estamos rodeados de verde en el pleno polo educativo en la avenida de la universidad y cuando se construyó esta escuela que ya no llega a tener 10 años se nos preguntó a los que éramos por aquel entonces docentes cómo la deseábamos y entonces hemos planteado las aulas individuales aulas más pequeñas para las clases individuales de instrumentos que no molesten al compañero tenemos aulas acustizadas con piso de parquet y revestimiento acústico tenemos un Zoom que lo estamos transformando en un auditorio tenemos un patio interno seco pero mucho verde así que la infraestructura es excelente tenemos calefacción en invierno refrigeración porque tenemos aire acondicionado en todas las aulas y en todos los espacios para el verano y luego con este aporte de cooperadora los recursos de tipo específicamente instrumentales que los tratamos de no solamente de mantener sino de mejorar sobre todo lo último que es tecnológico es caro y necesita mucho mantenimiento y necesita también una concientización en los estudiantes porque necesita cierta suavidad en el enchufar, desenchufar, ecualizar entonces también forma parte de lo formativo porque entre uno de los espacios que también tienen estos nuevos formatos tenemos tecnologías analógicas y digitales nuevos medios para la música así que tratamos de incluirnos a nuestros estudiantes en los nuevos recursos para la grabación para la producción para la manipulación de su propio sonido así que bueno, sí, estamos conformes por supuesto siempre soñamos más y así allá vamos a pesar de las épocas y de los contextos pero la verdad que las familias que acompañan al conservatorio los estudiantes del conservatorio son maravillosas así que acompañan y comprenden muchísimo muchas gracias a ustedes a los ¡Gracias!